La propuesta principal del candidato del Consejo del Municipio de Pereira, Jonathan Ortiz, es la mercadotecnia digital en la educación. Una propuesta importante que tiene esta campaña, un consejo para la gente con Jonathan Ortiz, es que en los colegios se empiece a organizar, se empiece a dar gestión, se empiece a, vamos a decir, a direccionar a los jóvenes a través de este emprendedurismo digital, que se realice una plataforma laboral, es que es un, hombre, eso genera mucho empleo. Pero, vamos a decir, y les pongo un ejemplo, un joven que salga graduado con una buena implementación de las plataformas digitales, pues vamos a ver que tiene un campo laboral más abierto cuando salga de su colegio y quiera buscar un trabajo, puede dedicarse al mantenimiento de redes sociales, puede dedicarse a manejarle cuentas a grandes corporaciones. Entonces, nos parece que esta propuesta de hacer un, ¿qué decimos, hombre?, en los colegios crear una plataforma para que los jóvenes reciban educación en cuanto al emprendimiento digital. Además, habló de cómo avanza su campaña y los problemas que hay hasta las próximas elecciones del mes de octubre. Hay mucho candidato, hermano, mucho candidato, mucho concejal, pero dentro de todo ello, ¿sabe qué rescato yo? Que hay mucho candidato nuevo, gente nueva, gente que propone buenas ideas, gente joven, hay un afán de un relevo generacional que quieren empezar a incursionar en este tema político. A mí eso, yo eso lo aplaudo, me parece genial que haya gente nueva que quiera incursionar tanto el tema de consejo como nuevas caras, nuevos rostros en los cargos públicos más altos a los que vamos a votar ahorita en octubre. Y en la comunidad en general, pues, hermano, el tema general de siempre es corrupción. Corrupción, corrupción. No, es que mire, siempre llegan y visitan a la comunidad, son pronunciados y salen y no vuelven. Entonces, con eso queremos romper, hermano. Queremos hacer una propuesta diferente, un cargo público de la gente, no del empresario, no del que pone y quita la cuota, no. De cada uno de ustedes que nos están viendo. Eso queremos hacer con esta campaña. Y es lo que hemos visto a través del trabajo que hemos realizado. Jonathan, invita a los ciudadanos para que revisen las hojas de vida de todos los candidatos para así elegir al adecuado según cada ciudadano. El empoderamiento de la persona como individuo con el voto es importante. La gente cree que el voto es poca cosa. Y no, los políticos tocamos la puerta de ustedes para que nos den permiso a nosotros de gobernar. Y eso es algo que la gente debe entender. Revisen las hojas de vida. Les quiero decir, revisen las hojas de vida. Hay candidatos de toda índole. Hay gente que quiere hacer su negocio. Hay gente que quiere colocar otra gente a trabajar. Hay gente que está porque lo pusieron. Revisemos las hojas de vida. Hay candidatos buenos. Hay candidatos que le están haciendo la lucha, que quieren hacer las cosas bien. Yo no les voy a decir, ah, yo soy el mejor. No, no. Simplemente quiero que estudien las hojas de vida de todos, de todos. Mi hoja de vida es totalmente nueva. Yo no he sido candidato en absolutamente nada. Soy nuevo. Soy como cada uno de ustedes. Tengo mi trabajo. Tengo mi familia. Y estoy haciendo esto por pasión. Queremos que nos acompañen el próximo 27 de octubre en las urnas. AICO 14. Con Jonathan Ortiz. Pero si ustedes me lo permiten, yo quiero ser su concejal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!